Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 22 tomaron las oficinas administrativas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ubicada sobre la calzada La República, para exigir la contratación inmediata de más de mil docentes de alrededor de 500 escuelas del nivel primaria del Estado, en las cuales aseguraron existen plantillas de profesores incompletas. De manera simultánea, los docentes bloquearon la circulación vehicular sobre dicha calzada a la altura de la calle Curtidurías y Cocijoesa, afectando gravemente el flujo de automóviles. Es una movilización que consideramos importante. Desde el día 6 de febrero definimos en una Asamblea Estatal de Nivel iniciar con esta jornada de lucha para exigir la contratación de profesores para más de mil grupos que en este momento no tienen designado un profesor frente al grupo. ¿Quiere decir eso que tenemos escuelas primarias que no tienen su plantilla? Es un problema que está afectando a las ocho regiones de nuestro Estado. No hay una sola región que se escape a esta problemática. Las ocho regiones están atravesando por esta situación crítica de falta de personal docente. ¿Cuántos son los planteles involucrados? Tenemos más o menos contabilizados cerca de 500 planteles que les hace falta un docente. Gersaín Ángel Filo Cruz, titular de la Secretaría de Trabajos y Conflictos de Primaria Sección 22, señaló que por parte de las autoridades del YEPO no ha existido el interés para erradicar la problemática en el Estado, siendo el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo el principal pretexto para no asignar a los docentes faltantes. Filo Cruz aseguró que ante esta problemática se han visto afectados de manera general más de 10 mil alumnos del nivel básico. Hasta el momento no ha habido ni un solo ofrecimiento, no ha habido una sola llamada, mensaje, whatsapp, no sé, alguna forma de comunicación, no ha habido ni una sola muestra de querer dialogar y resolver esta problemática que estamos atravesando, no solo los profesores, sino principalmente nuestros alumnos, que son los que no están siendo debidamente atendidos. ¿Esta problemática qué tiempo lleva en existencia? Desde el mes de agosto estamos atravesando esta problemática. Sí, se ponen de pretexto distintos argumentos de tipo técnico, cuestiones del FONE principalmente o de otro tipo, pero consideramos que no se quiere atender la problemática de primaria general. Son, en números generales, más de 10 mil alumnos que en este momento no tienen asignado a un profesor frente al grupo. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.